No siempre estaba lírico y melancólico aquel marinero con el que viajé a Tierra Santa. Algunas noches, animado por el poder entregador del Mino Pelión, nos cantaba en lengua alemana una vieja canción que, para regocijo de todos los que lo escuchábamos, hablaba de un viejo paludo al que le es infiel su joven y bella esposa. Un día, la astuta muchacha envía al joven marido poleno a una ciudad vecina. El esposo, algo barrunza, pues aguarda escondido en lo más profundo del hogar hasta que ve confirmado el peor de sus temores, El esposo, algo barrunza, pues aguarda escondido en la ciudad vecina. El esposo, algo barrumạcha, pues aguarda escondido en la ciudad vecina. De vaer su tr aff испosos con la ciudad vecina. El esposo, algo barron, lo soluciona, pues aguarda escondido en la ciudad. El esposo, algo barron en la ciudad vecina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!